Senador de la República, Hernán Andrade, muy buenos días. Muy buenos días. Lamentar, lamentar lo que sucedió hoy, acto de terrorismo, vandalismo en la ciudad de Bogotá y saludar a usted muy especial y solidaridad con la familia, el afectado y la ciudad de Bogotá por el atentado y el homicidio sucedido en el día de hoy. Sí, claro, es lamentable eso, un uniformado muerto y seis heridos, se deja atentado a la policía en Bogotá. Aquí en la ciudad de Cali estamos reseñando al nuevo presidente del directorio nacional del Partido Conservador, Hernán Andrade, que en sus primeras declaraciones ha dicho, el Partido Conservador ni será santista ni será uribista, es decir, que tendrán candidato presidencial. Así es, no cabe la menor duda, nosotros nos apoyamos de manera afrontar la seguridad democrática del presidente Uribe y nos convertimos en su momento en la fuerza central, el núcleo participante del partido de gobierno del presidente Uribe. Nos fracturamos desafortunadamente en el tema de Santos, los que nos quedamos con la bandera de la paz, y eso nos ha hecho un perjuicio terrible en la base y en la colectividad. Y ya hay que doblar esa página, los que hemos apoyado a Santos con la bandera de la paz, consideramos que el proceso le valió la pena y que el proceso va caminando, pero el Partido Conservador tiene que regresar a lo que es, a sus fuentes ideológicas, y a cohesionar, y ese es mi trabajo, y estoy aquí instalando la mesa de trabajo aquí en el directorio para sembrar las líneas de trabajo para el próximo año, pero como lo dije ayer, en la primera declaración y lo ratifico a los vallecaucanos, nos hemos dividido, nos ha causado sudor, lágrima, pérdida de espacios democráticos, pérdida de curules, y vasca ya esa división, y acabo, por ejemplo, de cobrar con Omar Lépez al Sartre, y con todos los actores de la política que han estado en el otro lado, para fusionar el partido y sacarlo adelante, porque las guías conservadoras sobreviven a esta clase de divisiones. Sí, ese es un mensaje que me ratifico ante los vallecaucanos, y el saludo, y ese es un mensaje de unidad que tenemos que pasarlo a la práctica. Senador, el Partido Conservador, de acuerdo históricamente con las elecciones, ha tenido muy buena participación, se puede decir que el último presidente de origen conservador, Andrés Pastran Arango, aunque él creó un movimiento nuevo allí con el que llegó a la presidencia de la República, pero ese partido conservador, ¿hoy sí tiene vocación de poder? ¿Porque ha estado ahí bajo la sombra de los gobiernos? Sí, tenemos vocación. Esta alianza con el presidente Santos no ha sido, por el tema de la paz, salva uno la papeleta, de resto ha sido bastante regular para los intereses del partido conservador, desaparecidos en los organismos de control, disminución de curules. El tema no es el ideal, entonces eso mismo nos lleva a reflexionar que requerimos. Vamos a terminar apoyando este proceso de implementación, ahí va a estar el partido conservador, pero hay una vocación, hay vocación de unidad, y lo que he recibido después de las primeras declaraciones es eso, y buena voluntad de Marta Lucía Ramírez, de Alejandro Ordóñez, de Omar Yepe, de Carlos Olquín Sárden, me comuniqué ayer con él, y lo que hay un sentimiento, me falta los presidentes de la semana que es importantísimo para la unidad del partido conservador, y que el tema de paz, que pronto va a terminar esta implementación, no nos siga dividiendo, es una causa noble de los que estuvimos reteros en esa bandera, pero ya es otro escenario, el directorio tendrá que decidir cuál es el mecanismo de escogencia del candidato único, y no nos vamos a dejar dividir por cantos de sirenas del gobierno, de algún actor estatal, nadie me ha hecho ninguna oferta, pero no nos vamos a dejar dividir, porque estamos a año y medio, estamos en el momento preciso de unir las fuerzas. Doctor Andrade, buenos días, le habla Fabio Larraondo, en esto de cambiar como toda la filosofía con que ha venido trabajando el partido conservador, pues también habrá el Reducto, que estaba muy feliz viviendo de las mieles del gobierno, ¿cómo se está tratando de acercar esta gente? Porque dejar el poder es difícil. No, no, no es como usted lo pinta, la bancada parlamentaria tiene una razón, eso tiene una dinámica y una mecánica de todos los gobiernos, lo que pasa es que siempre se sataniza la acción parlamentaria, la acción parlamentaria no es solo la burocracia, la acción parlamentaria es acompañar a un alcalde, gestionar unos temas, la oposición genera unas mieles y otros insabores también, así que los que hemos estado en el tema del presidente Santos, ya cumplimos el papel con la historia y la historia nos evaluará si valió la pena el esfuerzo de apoyar el proceso de paz, nosotros creemos que sí vale la pena las circunstancias, hoy el Valle del Cauca no es lo mismo en temas de seguridad, en el tema guerrillero y está el camino a las zonas de concentración, no va a haber dejación de armas, así que no es como lo pintan de las mieles del poder, si fuera por las mieles del poder santista, hace rato no estaríamos apoyando al gobierno del presidente Santos. Yo quiero hacer este corte de cuentas de la mejor manera, con la mejor voluntad con los actores de la política del Valle del Cauca y con los actores de la política de todo el país, se va a hacer mi trabajo, tejer la red, visitar las regiones, seguramente no con un perfil alto visitando a cada uno de los dirigentes importantes de cada departamento y allá ayudar a construir una buena lista de Congreso, de Parlamento y de Senado, unas buenas cabezas de Senado y construir la unidad no es tan difícil. Y sé, acabo de colgar con Omar Jópez Alfatti, y sé que la gente que ha estado en la otra orilla también tiene buena voluntad de entendimiento. Senador, conocemos muy bien que usted no aspira a regresar al Senado de la República, que lo hará su hermana Esperanza y que en Cali hará llave con Jéxica Echeverry, la hija del concejal Albeiro Echeverry. ¿Viene usted por buenos votos del Valle del Cauca? Yo ya me tengo que desligar de ella y lo deje en mi posesión. Ya le corresponderá a ella hacer su tarea y culminar eso que yo inicié, pero de parte mía ya no puedo acompañarla, salgo a reunirla, tampoco la puedo excluir. Pero ya es un trabajo interno de Esperanza Andrade como Esperanza Andrade. Yo me debo colocar aquí a la cabeza de la lista y asistir igual a la misma, con la misma gran hermana y con la misma dinámica asistir a la reunión del lanzamiento de Mauricio Delgado, el que diga el equipo de Weimar con la misma, la de Riberto Sanable y con la misma vocación a los otros. Así que me tengo que desligar de esa mecánica de grupo. Por supuesto, le guardo mi gran amistad, mi gran amistad, mi gran respeto y mi solidaridad con el reino y con todos aquellos que apoyen a Esperanza como le da el mismo tratamiento en el Valle a los vallicaucanos que piensan votar por los candidatos al Senado de origen vallicaucano. De hecho, ahora parte de una dinámica, hay una línea que tracé allí en el directorio y mi hermana es mi hermana y no voy a dejar de serlo, pero no puedo ser actor central de su campaña. Doctor Andrade, le está escuchando todo el Valle del Cauca y en esto del Valle del Cauca, pues usted mencionó dos nombres ahora claves. Uweimar Delgado Blandón es gobernador de la República y el senador que tiene su movimiento precandidato presidencial y también habló del doctor Héctor Zanabria. El Hiberto Zanabria. A mí ese nombre hasta se me olvida pronunciarlo. El Hiberto Zanabria que está en dos orillas. ¿Cómo lo va a sentar a la mesa? O sea, le digo que le puede ir lo mismo que le fue al Papa con Uribe y con Santos. Yo no los voy a sentar a la mesa, los voy a acompañar en sus respectivas aspiraciones. Ellos tendrán su lista de cámara, hay que confesionar la lista de cámara entre todos. No, tampoco, 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 no, 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 no vamos a hacer comparirme. A cada uno que se hace política. He oído y conversado con el Hiberto de la presidencia del Senado y se lo ve. Lo que estoy diciendo es que le tengo que dar el encuentro también con los equipos, a los equipos políticos y por eso mencionó, mencionó nombre. Y conozco la política de los departamentos, la conozco afortunadamente y sabré darle la importancia y la altura que cada equipo le corresponde. Senador, el partido, como le decía mi compañero Fábila Raondo, el partido conservador está muy mal en el departamento del Valle del Cauca. No hay un liderazgo regional y menos municipal y un canibalismo impresionante que a usted le ha tocado vivirlo en carne propia porque conoce de qué le estoy hablando. Y es lo que acaban de hacer con un concejal conservador, Albeiro Echeverri, que otro representante de la Cámara por meter a uno de sus seguidores, a uno de su grupo, pues le ha hecho perder la curul en un fallo de una magistrada que además está muy cuestionada en este momento. Yo conozco el fallo y no lo comparto, tengo que acatar y soy abogado y conozco los antecedentes de Albeiro y mi solidaridad y creo que ese fallo va a terminar siendo, creo firmemente revisado por el Consejo de Estado porque conozco los antecedentes del proceso y se la acción que va a establecer Albeiro con el Consejero de Estado y le tengo fe a que esta acción salga adelante. Pero reitero, hoy por hoy mi papel, aparte de la solidaridad con Albeiro que lo tiene en privado y en público conmigo para que él utilice y ejerza las agresiones legales y recupere su credencial, no puedo ser cabeza de este grupo. Me duele la división del Valle, pero igual así está lamentablemente el partido en muchas regiones. Vengo del Mandalena y recorreré departamento por departamento. Afortunadamente llevo 20 años en la política nacional y no me las conozco todas, pero conozco la política regional y trataré de ser ecuánime en estas divisiones. Así que yo les agradezco. Gracias por esta primera llamada de la mañana, sea del departamento tan querido del Valle del Cauca, estoy aquí en la mesa de trabajo organizando la casa en el directorio y pasé como me corresponde pasar a una persona tan importante, Máchine, siendo del departamento del Valle, que está en mi corazoncito. Así que un saludo muy, muy especial. Allá me tendrán seguramente en los primeros meses, no en un alto perfil, sino tratando de construir esas, esas que es tan difícil que es tejer redes de unidad, por lo menos de Concordia, para llegar a una lista de Cámara unificada y una lista de Senado que brille en el Congreso de Colombia. Así que no seamos tan escépticos ni tan pesimistas que este oficio me lo conozco sin vanidad alguna y vamos a trabajar muy fuerte por la unidad de partidos en el Congreso de Colombia. Esperamos que así sea, senador. Feliz día y éxitos en la presidencia de la dirección nacional. A usted es muy gentil, muy gentil. Un honor que me pase y trataré de tener la mayor tercera de comunicación con los medios de comunicación desde la presidencia del Senado. Gracias.